Desde la Dirección de Cuidado Animal, en este día tan especial, el 29 de abril, queremos desearles muy feliz día a nuestros queridos compañeros, amigos y familias, nuestros animales no humanos. También transmitir desde mi parte y desde el equipo de Cuidado Animal que estamos muy orgullosos de estar en esta área y felices que esta municipalidad a la cual nuestro Intendente Cristian Cardoso ha creado el área de la Dirección de Cuidado Animal, a la cual pertenecemos a la Secretaría de Educación, Medio Ambiente y Cuidado Animal. La verdad que nuestro trabajo lo hacemos con mucho amor, con mucho compromiso. Si bien estos días están muy difíciles debido a la pandemia, a los cuidados que tenemos que tener cada uno, nosotros continuamos con nuestro trabajo. Porque vuelvo a repetir, como dije en otras notas, ellos no entienden de cuarentena, no entienden de pandemia y no entienden del aislamiento. Y bueno, tenemos que estar comprometidos y seguir cuidándolos. Hay muchísimas proteccionistas que están comprometidos con nosotros, les dan de comer, nos ayudan, nos avisan cuando hay un perrito lastimado en la calle, inclusive se han hecho cargo. A ellas y a ellos que están comprometidos, muchísimas gracias. Gracias a los vecinos que también se comprometen y le ponen un tachito de comida o de agua a ellos para que puedan alimentarse y puedan pasar el invierno. Vamos a seguir trabajando. Seguimos trabajando con algunas castraciones, curando animales, viendo aquellos animales que están defensos. Y pedirles de esta área el compromiso, el amor, la empatía a cada uno de ellos. Este todos los días sean especiales para ellos. Y transmitirles que vamos a seguir trabajando a pesar de todo. Y el compromiso va a ser puesto desde el corazón. Y bueno, agradecerle a cada uno de todos ustedes a la cual aportan su granito de arena para que esto continúe, para que ellos tengan un refugio, alimento y cuidado.